Mío, ¿querés esto? ¿Y Pablo? Está en el cuarto, ahora vienes. Está cambiando. Habría que pensar qué podíamos hacer. Me asustó mucho lo que le hizo a Marisa. ¡Ay, basta! Ya te explicó, lo hizo para asustarla nada más. Bueno, ¿y después? Mío, basta, basta. ¿Lo ves? Lo hizo por bronca, nada más. No le va a hacer nada a Marisa. Pablo está mal. Tiene mucho odio en su corazón. Y bueno, la grasita esa sabe cómo hacerse odiar. Oh, sobre todo por los diseñadores. Insisto que Pablo está mal. Tengo miedo que haga algo peor. Luna. No sé, hace rato no la veo. Ah, dale. No, y en el cuarto tampoco estaba. ¿Dónde se habrá metido? Ahí viene. Luna, ¿te sientes con nosotros? No, no, gracias. Lo que pasa es que hace un poco de calor acá y prefiero sentarme ahí al lado de la ventana. Permiso. ¿Le hiciste algo? ¿Yo? Aquí soy Biladen ahora que hago todo. Es culpa mía. Bueno, perdón. Es que estoy un poco nerviosa. Voy a ver qué le pasa a la hora. Vos sos el chico que me preguntó por una tarjeta, ¿no? Sí, ¿la encontró? Yo no, pero recordé que un compañero tuyo levantó algo del piso. ¿Cuál? ¿No sabes? No sé el nombre. Por acá no lo veo. Tenía pelo oscuro, tez blanca. Narizón. Eso mismo. Ya sé quién, gracias. De nada. ¿Por qué me mentiste? Permiso. Y aquí no te vas hasta que me digas por qué me mentiste. ¿De qué estás hablando? De la tarjeta, Nicolás. Dijiste que no sabía nada y fuiste tú el que la agarró. ¿Quién te dijo eso? Eso no importa. ¿Por qué me mentiste? Te recuerdo que no somos amigos. No tengo por qué contestarte. Permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ah, bien. Qué bueno. Bueno, las dejo cenar tranquilas. ¿Sí? Para que cositas me avisan. ¡Ay, no puede ser! ¡Otra vez este diario! Llega a decir algo de mí y te borro del mapa. ¿Entendiste? Escuchen esto. El extraño caso de la guitarra pasada por agua.